Sí, nos llevamos bien, eso pasó hace 11 años, los dos estamos felices, así que no hay... ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Pato Borghetti responde a la depresión que sufrió Gretel Valdés tras su divorcio. Pato Borghetti estuvo casado con Gretel Valdés del 2004 al 2011, tiempo en el cual se hicieron padres del pequeño Santino, el cual actualmente vive con la actriz y el esposo de ella, Leo Klerk. Precisamente Leo estuvo detenido en Suiza por supuesto fraude y lavado de dinero, tema que ha causado mucha polémica y por la cual se le cuestionó al conductor. Pues ahorita no está aquí en México, pero confío en la mamá de mi hijo y ella sabrá cómo manejarlo. Pato fue firme en asegurar su plena confianza en la madre de su hijo, teniendo en mente que el esposo de esta no será ningún peligro para Santino. Mientras mi hijo esté bien y él está contento, no hay ningún problema y ya su mamá tiene que resolver con respecto a eso. También se le cuestionó por las declaraciones de Gretel Valdés, quien hace unos meses aseguró que su ruptura con Pato fue muy fuerte y que Belinda la ayudó a salir de la depresión. Sí, nos llevamos bien, eso pasó hace 11 años, los dos estamos felices así que no hay mucho que comentar. Por su lado, Pato contrarrestó las declaraciones de su ex, quitándole importancia. Cada quien elige compartir lo que quiere de su vida, yo comparto que estoy feliz, me gusta vivir en el presente y mirar al futuro nada más. Pero ante la insistencia de la prensa, fue cuestionado si el actor sabía de la depresión en la que se había visto envuelta Gretel a raíces de su separación. No voy a hablar de lo que pasó hace 11 años porque no tiene ningún sentido para mí, ella está casada, respeto a su pareja, no tiene ningún sentido para mí remover algo que pasó hace 11 años. Como consiguiente, Pato segundó las declaraciones de su pareja y resaltó la gran felicidad que siente en este momento con su familia. Yo estoy muy feliz en mi vida y gracias a Dios tengo trabajo, tengo tres hijos increíbles, tengo la mujer de mi vida, entonces estar hablando de mi ex no me parece prudente en este momento. Sobre las declaraciones de Gretel, dejó saber que la actriz puede continuar comentando lo que sienta y deje de sentir. No la vi, pero respeto, cada quien puede expresar lo que siente, lo que sintió y bueno, seguimos igual tratando de hacerlo lo mejor posible para que Santino esté bien. Cabe mencionar que el pasado 28 de febrero, la actriz mexicana Gretel Valdés confesó el difícil proceso que sufrió tras su divorcio con Pato Borghetti. Me estaba muriendo, dijo en entrevista para el canal de YouTube de Jordi Rosado. Tenía un bebé de 12 meses y me estaba muriendo. Entré en depresión absoluta con un bebé, narró la actriz con tristeza. En esa relación yo hice todo por rescatar mi relación. Me humillé, todo y no me arrepiento. Yo la verdad es que dije en las buenas y en las malas. Después de su confesión, la intérprete reveló que llegó un momento en el que pensó en dejar de existir. Por lo que llamó a una amiga, le dije no puedo con esto, pero no tengo la fuerza para hacerlo, no tengo los huevos, pero me quiero morir, contó.